Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Rudy Farias. Las últimas semanas su historia se volvió viral en redes sociales, más que nada porque de repente el caso tuvo noticias. Rudy había desaparecido hace ya varios años y de repente apareció, pero eso no es todo. En realidad lo que más sorprendió fue lo que ocultaba detrás su familia o más específicamente su madre. El caso todavía está revisándose, todavía falta que haya una conclusión, hay una investigación detrás, pero como esta historia ya se ha contado, ya se ha hablado de la desaparición de Rudy Farias, podemos hacer un video, ya que hay mucha información en internet ahora mismo. Eso sí, probablemente este video en un tiempo quede viejo. Voy a intentar dar algún dato nuevo que salga en las noticias por Instagram, pero si después hay mucha más información, voy a actualizar directamente haciendo un video. De momento vamos a contar la historia de la desaparición de Rudy Farias, cómo lo encontraron y qué tenemos hasta ahora. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Rudolf Rudy Farias nació el 1 de octubre de 1997, dentro del matrimonio entre Rodolfo Farias y Janie Santana en Houston, Texas, Estados Unidos. La verdad es que de Rudy no sabemos mucho y tampoco de su familia. Recordemos que los hechos sucedieron en 2015, por lo tanto cuando él tenía 17 años. Es normal que no haya tanto que decir sobre la vida de un adolescente. Además, al momento en el cual estoy grabando este video, el caso está siendo investigado por la policía de Houston, por lo que es probable que cierta información sea limitada al público en general, para que no haya conflictos a la hora de averiguar realmente qué sucedió. De lo poco que sabemos sobre su vida y familia, es que ambas estuvieron marcadas por la tragedia. En 2011, Charles Farias, su hermano por parte del padre, falleció a causa de un accidente automovilístico en su moto. El accidente sucedió cerca de la casa familiar y justo por eso, según lo que reportan ciertas fuentes, Rudy y su madre habrían sido las primeras personas en enterarse de lo que había sucedido y hacerse presente en la escena en donde Charles finalmente moriría. Rudy para ese momento tenía unos 14 años y, como suele pasar, su hermano, quien era unos años mayor, era para él su héroe. Ambos eran muy unidos y para Rudy, un chico tímido al que no le era sencillo hacer amigos, Charles tenía el rol de mejor amigo, además de ser su ídolo, por lo que verlo morir significó para él un impacto muy grande. Claramente un gran golpe en la vida temprana de Rudy. Digamos que no es algo sencillo de sobrellevar, especialmente porque no es que solamente se enteró de su muerte, sino que aparte fue testigo del momento en el cual fallecía. Por lo cual no es una sorpresa el hecho de que esto haya provocado en Rudy un cambio en su forma de ser, o que provocara que en los siguientes años desarrollara, como su madre dijo, diversos problemas en su salud mental, como ansiedad y depresión. Todo esto incluso se vuelve más probable teniendo en cuenta que, tan solo tres años después, en 2014, Rudy perdería también a su padre, con quien tenía una relación igual de cálida y cercana que con su hermano mayor. Rodolfo Farias III era oficial en el departamento de policía de Houston. Lugar donde trabajó durante 21 años hasta agosto del 2014. Rodolfo tenía entonces 51 años cuando, en conjunto a otros tres oficiales, fue puesto bajo una investigación interna por parte del departamento policial. La misma arrojó que varios policías, entre los que estaban Rodolfo, se encontraban emitiendo tickets, es decir, multas de tránsito, por exceso de velocidad en dos lugares a la vez, con diferencias de kilómetros entre ellos. Es decir, emitían multas de tránsito falsas para generar, de esta forma, un mayor ingreso económico para sí mismos. Al ser revelado este mecanismo de estafa, el 19 de agosto de 2014, tan solo meses antes que Rudy desapareciera, su padre fue cesado de su cargo como oficial de policía. Tras dicho anuncio, Rodolfo condujo hasta un garage de estacionamiento en el centro de Houston, a unas cuadras del departamento de policía, y aún en su vehículo de trabajo, es decir, su patrulla, se disparó a sí mismo, quitándose la vida. El cuerpo de este hombre lo encontraría la policía ahí mismo, pocos días después de su desaparición. Como dato curioso, en el epitafio de Rodolfo, que sería lo que está escrito en su tumba, se le recordó como un gran padre y como un esposo amoroso por la mujer con quien llevaba más de 17 años. Uno pensaría que el nombre que acompañaría a dicho epitafio es el de Janie, la madre de Rudy, pero no. En el mismo aparece el nombre de una tal Romy Mary Farias, de quien realmente no pude encontrar información alguna. De hecho, el obituario lo pueden encontrar en internet por si quieren ir a buscarlo. Es algo que realmente no entiendo, y no soy la única. Aún así, seguramente les resulte más extraño todavía cuando conozcamos un poco más acerca del caso. Pero déjenme decirles desde ya que hay muchas cosas raras en este, y sobre todo aquellas que giran en torno a Janie. Siguiendo con la historia de Rudy, no tenemos mucho más que agregar. Tras la muerte de su padre y con una adolescencia que claramente venía atravesada por horribles muertes, comenzó a presentar síntomas de depresión. Empezó terapia y de ahí fue derivado con un psiquiatra quien le diagnosticó no solo un trastorno depresivo y de ansiedad, sino también estrés postraumático por lo sucedido con su hermano, además de prescribirle medicación para ello. Dado entonces este contexto, veamos los hechos. En este caso podríamos dividir los hechos en dos grandes partes. La primera sucede en el 2015 cuando se da la desaparición de Rudy, y una segunda ocurre el domingo 2 de julio del presente año 2023, cuando después de más de 8 años, Rudy es encontrado. Vayamos por partes entonces. Para el año 2015, Rudy tenía 17 años, y se encontraba viviendo junto a su madre en la parte norte de la ciudad de Houston. Además de su madre, su hogar se encontraba conformado también por dos perros, de quienes se hacía cargo él, por lo cual era común verlo pasear sobre el atardecer con los animales cerca de la zona de Tidwell y Park Drive. El 6 de marzo del 2015 no parecía diferente. Como era costumbre, cerca de las 18 horas, Rudy preparó a sus perros y salió de casa para realizar el paseo que a diario hacía con ellos. Sin embargo, este paseo fue muy, muy diferente a lo usual. Todavía no sabemos con exactitud qué fue lo que pasó esa tarde. Y es probable que se mantenga de esa forma hasta que la policía concluya la investigación, por lo que nos limitaremos a la información que es pública actualmente. Según lo que declaró Janie, al momento de erradicar la denuncia por desaparición, no era extraño que estos paseos se extendieran hasta ya caída la noche, por lo que en primera instancia no le sorprendió que su hijo se tomara unas horas para caminar con sus perros. Lo que la asustó fue el hecho de que horas más tarde, a las 9 de la noche, aparecieran los animales sin su hijo. Su desaparición fue denunciada al día siguiente, haciendo hincapié en sus diagnósticos psiquiátricos e informando que estaba la posibilidad de que hubiese dejado su medicación y que la falta de la misma le hiciera sentir confundido. Además de añadir que era asmático y que tampoco había salido con su inhalador. Se describió que había salido de su casa usando un jean azul, una remera negra, guantes grises y zapatos marrones. Además, como un dato descriptivo, se divulgó que anteriormente se había lastimado la pierna derecha y que por lo tanto cojeaba un poco de esa pierna. Una prima de Rudy también dijo que si bien él tenía 17 años, su edad mental se acercaba más a los 10. Es decir, con todo lo que la familia estaba contando, Rudy parecía ser una persona demasiado vulnerable e inestable. Alguien que seguramente no podía tomar decisiones propias, una persona que había que cuidar. Ese es el tipo de mensajes que estaban dando. Rápidamente, Texas IQ Search, una organización sin fines de lucro especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, se unió a la búsqueda de Rudy, asegurándose de que su rostro fuese publicado en todos los medios junto a su descripción e información. No solo divulgando estos carteles, sino ayudando también a la policía en la búsqueda y en los esfuerzos para encontrar al adolescente. Mientras tanto, la madre del joven apareció en diferentes programas de televisión y su actitud coincidía con su trágica historia. Se la veía desesperada por la desaparición de su hijo, llegando incluso a llorar en cámara más de una vez. En todas las entrevistas que dio en televisión u otros medios, declaró que no creía a Rudy capaz de irse por su cuenta. No creía que fuera algo que su hijo pudiera hacer. Normalmente, en las declaraciones de parte de las familias, en este tipo de casos. Uno nunca piensa que un ser querido puede decidir simplemente escapar e irse. Sin embargo, lo que más llama la atención fue que en más de una ocasión declaró en estas entrevistas que la policía le había advertido que fuese cuidadosa al hablar ante los medios porque era muy posible que alguien estuviera tras la desaparición de su hijo, que probablemente fuese un caso de tráfico de personas en el cual hubiera gente peligrosa involucrada. Lo sorprendente en realidad es que la policía nunca le dijo nada siquiera parecido a esto. En primer lugar, porque si hubiese sido realmente una posibilidad que la policía manejara, no lo iban a comentar abiertamente con ella y mucho menos iban a dejar que hiciera pública esta información. Esta parte ya es ridícula, pero en segundo lugar, también está el hecho de que no existía evidencia que diera a entender tal cosa. No existían redes de tráfico de personas operando en el lugar, ni habían existido casos similares a Rudy que pudieran dar a entender algo de ese estilo, o al menos no se sabía. Y si bien se entiende que Janie pudo haber dicho estas cosas desde la desesperación, efectivamente resulta un tanto extraño. Las investigaciones policiales parecían conducir hacia ningún lugar. La única evidencia que se halló cerca de la zona por la cual Rudy solía pasar fue una mochila que Janie reconoció como de su hijo, pero no había testigos o alguna evidencia que apuntara a qué podría haberle pasado. El caso se transformaba así en uno de desaparición sin resolver. Este quedaría abierto y por supuesto que Texas, EQ Search y otro tipo de organizaciones sin fines de lucro seguirían publicando su información al igual que su madre, quien incluso abrió un GoFundMe para poder recolectar recursos económicos que pudieran ayudar a financiar detectives privados y otras posibles herramientas para la búsqueda de su hijo. Como es común en estos casos, el departamento de policía de Houston recibió varias llamadas sobre personas que supuestamente habían visto a Rudy, siendo la última en el año 2018. En la misma informaron haberlo visto en el jardín trasero de su casa. La policía fue hasta ahí, obviamente, no la encontraron y desestimaron la pista. Aparte de este dato, nadie más parecía dar información certera acerca del paradero de Rudy. Así fueron pasando los años, 8 para ser exactos, hasta que el domingo 2 de julio de este año, el 911 recibió en la mañana la llamada de un vecino. Había un hombre golpeado y herido durmiendo en un banco frente a la iglesia. Se veía desprolijo y bastante lastimado, por lo que la policía no se tardó en ir al lugar. El joven no podía hablar y no sabía responder a preguntas básicas como su nombre o edad, pero tras ser ingresado en el hospital, pudo comprobarse que se trataba del adolescente que había desaparecido años atrás, quien ya era un hombre de 25 años. Habían encontrado a Rudy Farias. La noticia sería dada a conocer por las autoridades del departamento de policía dedicado a la desaparición de personas, mientras que Janie hizo un anuncio muy similar en sus redes sociales, con una foto de su hijo a espaldas en una camilla del hospital. Allí dejaba saber que había recuperado a su hijo, aunque quedaba un largo camino de recuperación. Mi hijo Rudy está recibiendo la atención que necesita para superar su trauma, pero en este momento no habla y no puede comunicarse con nosotros. Estamos pidiendo privacidad durante este momento difícil, pero compartiremos más detalles a medida que Rudy continúe sanando. Según ella misma, Rudy no podía hablar debido al trauma de la situación. Estaba muy mal físicamente, cansado y desmejorado, tras haber pasado tanto tiempo en la calle. La investigación policial reveló, sin embargo, otra cosa. Cuando lo encontraron inconsciente fuera de la iglesia, Rudy tenía una tarjeta de crédito en su posesión que estaba a nombre de Janie. ¿Cuál es el problema? Que no es que la tarjeta era de hace 8 años, era de hace 2. O sea que Janie se la tuvo que haber dado cuando su hijo ya figuraba como desaparecido. Esa fue la más clara pauta de que alguien tenía que estar mintiendo. Aún no queda claro cómo es que la policía de Houston pudo confirmarlo, pero todo apunta a que tras la aparición de Rudy, los esfuerzos policiales se centraron en la zona del barrio en la cual vivía con su madre y su entorno familiar. Vecinos informaron que no tenían idea que el hijo de Janie se encontraba desaparecido porque más de una vez habían visto al joven en la casa. Más específicamente, lo veían bastante en el jardín trasero de esta. E incluso una vecina declaró también en los medios de comunicación que Rudy solía ir a su casa, pasar tiempo con su sobrina e hijo en su garage. La idea de que estuviera desaparecido les resultaba un chiste de mal gusto. Durante todos aquellos años habían tenido a Rudy como vecino y en más de una ocasión lo habían visto o incluso interactuado con él. Sin embargo, sí hicieron hincapié en que los últimos años no lo habían visto. Troy Finner, jefe de policía, desmintió en esa semana también el post de Janie, informando a través de una conferencia de prensa que habían hablado con el propio Rudy, quien dijo haber retornado a su hogar dos días después de haber desaparecido. Es decir, el 8 de marzo del 2015. Desapareció, estuvo dos días fuera de su casa y volvió. Allí también se hizo de público conocimiento que esta versión era desmentida por Janie, quien negaba la información y que a quien vieron sus vecinos era un sobrino que se parecía mucho, que era muy similar en apariencia a Rudy, quien durante aquellos años la visitaba constantemente para asegurarse de que estuviera bien. A día de hoy aún continúa haciéndose pública, a cada momento no hay información sobre el caso, que más que esclarecer parece confundirnos todavía más. Un ejemplo es el caso del activista Kwanel X, quien declaró haber hablado con Rudy e informó que él mismo había sido víctima de su madre tanto física, sexual como psicológicamente. Dichas acusaciones no han sido todavía desestimadas por la policía, quien sigue investigando el caso. Se determinó que Janie tuvo la visita de varios policías durante los últimos años por control o diferentes motivos, y que en todas las ocasiones dio un nombre falso para ella y su hijo. Siendo este, por supuesto, un delito, al igual que la denuncia falsa de desaparición, y sobre todo el mantener durante 8 años dicha mentira. Sin embargo, por lo que se ha dejado saber por parte del distrito, no se presentarán cargos ante ella ni ante Rudy. Como les decía antes, aún no queda claro qué fue lo que pasó y existen diversas teorías que se están difundiendo en este momento. Todas ellas apuntan a Janie y sin intención de generar polémica, personalmente, muchos sentimos que la madre de Rudy tiene algo extraño en su actitud. Bueno, es más que una sensación en realidad, porque mintió durante años. Más allá de si estaba el hijo o no estaba en la casa, por qué daba nombres falsos, por qué los vecinos no creían que estaba desaparecido, hay algo definitivamente mal en su forma de expresarse y actuar. Obviamente, Janie fue expulsada de por vida de la plataforma de GoFundMe, la cual considera que estafó a las personas que decidieron ayudarla económicamente, ya que a través de la plataforma Janie hizo aproximadamente unos 2.000 dólares. No, 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 no. No, 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 pero thousand y no. I had a tumor on my heel at one point, but that was irrelevant. I think all that had started because she wanted me to fake taking some bottle of Tylenol or sleeping pills. And then she wanted to fake me going to the hospital. She pretty much just forced me to go in the ER and be like, Hey, you know, act like you're sick and you're overdosing. For the longest time you've stayed hidden. You haven't been able to say who you are. You can say who you are now. You can be your own self and do your own life. Yes, sir. What are you hoping? My own money and help out my communities, help out my people and help out other kids like me. El día 11 de julio de este año, Rudy fue dado de alta del hospital y decidió abandonar la casa de su madre, por lo que estaría viviendo con familiares cercanos. Al día siguiente, 12 de julio, decidió hablar con los medios concediéndole una entrevista a ABC 123 y dijo Me encerró allí psicológicamente. Era mi único familiar. Era la única persona que tenía, además de mi hermano. Cuando mi hermano murió, ya no tenía quien me enseñara cómo vivir, a tener confianza en mí mismo. Dependía de mi mamá completamente. En la entrevista, él explicó que no era un maltrato físico, sino psicológico. Janie solía decirle que si salía de la casa, sería arrestado, que debía hacer lo que ella decía siempre, o que de otra forma sería llevado lejos y asesinado o puesto en prisión. Contó que durante 8 años apenas dejó su casa y que si salía, era solo para acompañar a su madre al trabajo. Cuando le preguntaron sobre las acusaciones hechas a su madre por el activista Quan el ex, declaró que su madre solía hacerlo dormir con ella y hacer cosas que realmente lo ponían incómodo hasta pedirle que se detuviera. Cuando finalmente pedía que parara, su madre simplemente le preguntaba por qué, si no estaba haciendo nada malo. La entrevista completa se encuentra disponible en el sitio web de ABC 123 y también subieron el video de la misma a su canal de YouTube por si quieren ir a verla. En esta, Rudy confiesa sentirse como una víctima y querer tener una vida en paz común y corriente. Aún no sabemos qué va a pasar con Janie si algo de esto es cierto. No sabemos si Rudy presentará algún cargo o cómo continuará la situación. Vi la entrevista más reciente que le hicieron a Rudy y sonaba bastante bien. Se expresaba de una forma que, desde mi perspectiva, parece normal. Esto lo digo porque la madre de Rudy afirma que su hijo tiene problemas mentales, que podría estar un poco perdido o ser incoherente por eso. Pero, en realidad, hasta ahora la historia de Rudy se ha mantenido en la misma línea, según podemos ver. Creo que si estuviera mintiendo nos habríamos dado cuenta de alguna parte que no tuviera sentido. Pero lo que él explicó fue siempre lo mismo. Volvió dos días después a su casa y su madre lo secuestró para más tarde y durante años abusar de él psicológicamente. La gran pregunta, probablemente es, ¿cómo hizo la madre de Rudy para salirse con la suya durante tantos años? Y, en todo caso, ¿en qué momento y bajo qué circunstancias Rudy logró escapar? Para evitar que otras personas de la familia supieran que estaba ahí, cada vez que alguien iba a la casa, Janie le decía a Rudy que se escondiera en una habitación, que se encerrara en el lugar y no hiciera ningún ruido. Él, técnicamente, podía irse en cualquier momento. Janie lo no encerraba en la casa, no le ponía esposas, pero es claro que no podía simplemente escapar. Siendo la única persona cercana en su vida, no le fue difícil a Janie manipularlo desde una edad tan temprana en la que Rudy no podía llegar a saber cómo funcionaba el mundo. Según familiares de Rudy, una vez que el joven se quedó sin familia directa, Janie comenzó a controlar todo lo que hacía. De esta forma es que creemos que comienza el maltrato psicológico. Cuando le dijo que si salía lo iban a arrestar, en realidad, Janie no se refería a nada grave. Es obvio para nosotros que la policía no le iba a hacer nada y que no estaba en problemas, pero él no tenía idea de qué pasaba afuera. De todas formas, tengo que aclarar una cosa para aquellas personas que no quieran ir a ver la entrevista o que por ahí no sepan inglés, que aunque la historia que Rudy cuenta es una y que no parece que esté mintiendo o recordando algo que no ocurrió, sí parece perturbado. Le es difícil explicar cosas y, de hecho, les voy a mostrar un clip de ahora de uno de los momentos más confusos. Puede ser que no sepa explicarse y que ese sea el problema, porque justamente no tuvo contacto por fuera de su casa. Su madre es la única persona con la que hablaba activamente. Quizá, como dije antes, con algún que otro vecino, pero no tuvo mucha más educación. Y si bien desapareció cuando tenía 17 años, es decir, en los últimos años de la secundaria, de igual manera pasó una gran parte de su vida aislado del mundo exterior, justo cuando se suponía que debía empezar una etapa de aprendizaje fuera de casa. Y esto, por supuesto, sin contar todos los años en los que vivió en sí con su madre antes de que ocurriera el secuestro. Porque hay que tener en cuenta que años antes de que esto pasara, el maltrato psicológico probablemente ya se estaba ejerciendo. Estoy muy segura de que, como de costumbre ya, no va a faltar el comentario de hubiera denunciado, se tendría que haber ido antes, no le podía pedir ayuda a nadie. Y no, seguramente sentía culpa, estaba asustado y todo lo que conocía era por su familia. ¿Cuánto podés saber del mundo si tu única fuente de información está en tu casa? Va a depender de lo que la persona a tu cargo quiera que sepas. Rudy estaba atado a lo que su madre le contaba sobre lo que ocurría en el exterior. Una de las cosas que Rudy ha intentado explicar en estos días es que su madre no lo obligó a tener relaciones sexuales. Que esa parte se malinterpretó, pero sí hacía cosas que lo ponían incómodo. Juan el ex, como les expliqué, dijo que había abuso sexual, pero la policía a su vez dijo que no hay de momento evidencia de abuso sexual. Pero, como el caso todavía se está revisando, no está del todo claro. Rudy también dijo que con respecto a los rumores acerca de su familia y el abuso de drogas, algo del estilo habría pasado solamente una vez cuando su madre le dio pastillas para dormir en una época de su vida en la cual estaba muy deprimido. Incluso llegando a hacerse daño a sí mismo. Finalmente Rudy decidió escapar para dejar de vivir oculto y teniendo un miedo irracional al mundo exterior. No quería que su madre siguiera sin respetar sus límites y tampoco quería ser tratado como un esclavo. Él describió la situación que vivía en su casa como si fuera a estar encarcelado. Y para las personas que por ahí todavía no cayeron bien en lo que pasó, es así. Janie reportó a su hijo como desaparecido bajo otro nombre y otra fecha de nacimiento. Datos completamente diferentes a los reales. Y esto a pesar de que Rudy apareció al día siguiente. Solo la policía y la familia del joven lo estaban buscando. Sus vecinos lo veían, lo saludaban e incluso hablaban con él, exceptuando los últimos dos años de su vida hasta ahora. Supongo que lo dio por desaparecido para poder tenerlo oculto en su casa. ¿Por qué? Si lo secuestraban sin más, seguramente habría gente yendo a buscarlo a donde vivía. En cambio, si ponía esta historia de que desapareció con los perros en otro lugar y que por ahí había un secuestro que tenía que ver con trata de personas, lo iban a buscar en otra parte. Hay que hablar en este caso del síndrome de Munchausen de poder. Especialmente con los pocos datos que tenemos acerca de lo que realmente pasó entre Rudy y su madre. ¿En serio tenía problemas mentales? ¿Sufría alguna condición? ¿O su madre le hacía creer que tenía ciertos problemas? Primero que nada, el trastorno facticio impuesto a otro, antes llamado síndrome de Munchausen por poderes, ocurre cuando alguien miente diciendo que otra persona presenta signos y síntomas físicos o psicológicos de enfermedad o le provoca lesiones o enfermedades a otras personas con la intención de engañar a los demás. Además, uno de los casos más polémicos y más conocidos de esto es uno que cubría hace muchos años y que probablemente ya conocen, que es el de Didi y Gypsy, en el que una madre activamente le daba medicación a su hija para hacerla sentir peor y la llevaba de hospital en hospital para que le dieran el diagnóstico que ella esperaba. Y así obtener reconocimiento, plata, cosas gratis, etc. Basándonos en esto entonces, es posible que Rudy fuese víctima de su madre, diciéndole que tenía alguna condición mental o algún tipo de enfermedad cuando no era así. Una investigadora privada que había comenzado a trabajar en este caso apenas ocurrió, dijo que Janie había creado un GoFundMe, es decir, un post para que la gente donara, porque Rudy supuestamente tenía cáncer y el tratamiento era muy caro. Pero la investigadora privada apunta a que en realidad Janie no tenía nada, ningún papel que demostrase que esto fuera cierto. Usualmente, si van a GoFundMe, si van a alguna clase de donación, van a ver que las familias intentan demostrar lo que está pasando. Sin embargo, Janie no hacía esto. Y de hecho, la investigadora dice que este GoFundMe desapareció de a poco. No muchas personas lo llegaron a conocer. Y sí, esto fue en una ocasión separada al post de la desaparición. Por lo que utilizó la plataforma de GoFundMe para más de una estafa. Lo increíble es que cuando desapareció supuestamente Rudy, el objetivo que Janie puso para la recaudación de dinero para una supuesta investigación que claramente no estaba haciendo fue de 75 mil dólares. De los cuales, como les dije antes, logró obtener tan solo 2 mil. Lo cual es bueno porque a fin de cuentas no logró engañar a tanta gente. Recordemos que al mismo tiempo que quería plata, no quería llamar tanto la atención porque su hijo estaba en la casa. Si de repente había un grupo enorme de gente buscando a su hijo, iban a ir a la casa, la iban a tratar de ayudar. Y ella, por supuesto, no quería llamar la atención y que vieran lo que estaba ocultando. Y parece que en estas cosas, entonces, tuvo un poco de cuidado para equilibrar la información y lo que se hacía en la investigación. Varios investigadores privados vieron desde un principio alertas acerca de la historia que Janie contaba. No se entiende cómo la policía hizo para no darse cuenta de lo que estaba pasando. No se me ocurre otra cosa más que incompetencia o simplemente una falta de ganas de trabajar en este caso en particular. O también puede ser que sí supieran. ¿Qué pasa? Que durante esta investigación de 8 años, una de las primas de Rudy literalmente le dijo a la policía de Houston que no estaba desaparecido. Que lo habían visto en la casa. Ella junto con la abuela de Rudy serían dos miembros de la familia que dijeron que lo veían. Supuestamente la policía fue a la casa a ver qué estaba pasando e intentar encontrar al chico. Pero no pudieron encontrarlo por lo que les dije antes. Parece que lo veían, él les decía otro nombre y ellos se iban. Hay algunas cuantas alertas que varias personas notaron alrededor de los 8 años de investigación que hacen que no se entienda muy bien por qué no descubrieron esto antes. Por ejemplo, pequeño detalle, los perros que se fueron con Rudy y volvieron por sí solos no existen. O quizá existieron en algún momento, pero Janie jamás se los mostró a nadie. Cada vez que le preguntaban para verlos, ella de repente no sabía dónde estaban. Y aparte de eso, en la casa en la cual vivía, no había rastros de que hubiese perros ahí. Lo típico de los juguetes, el bol de comida, el bol de agua, no había nada. También había candados en lugares raros de la casa, como algunas puertas del pasillo. La abuela de Rudy, como les dije, vivía en la misma casa y decía que lo había visto. Pero el resto de la familia pensaba que estaba imaginándose cosas, por la tristeza de que desapareciera o algo así. A fin de cuentas, la consideraban un poco loca. Janie daba dos historias diferentes dependiendo de quién le preguntara. Para la policía, Rudy había desaparecido y ella decía que lo habían secuestrado para tráfico humano. Algo que, como les mencioné, no tiene ni pies ni cabeza. No es que realmente tuviese pruebas de esto. De hecho, cuando le hacían entrevistas, pedía aparecer con la cara tapada. Como que no se pudiera distinguir quién era, porque claro, según ella estaba en peligro. En realidad, después se descubrió que en sus redes sociales solía robar fotos y que mentía acerca de su apariencia y de quién era. Entonces, tampoco quería que se notara que ella no era realmente la persona que aparecía en las fotos que publicaba. Cosa que la gente podría ver si salía su cara en las noticias. Volviendo al tema de lo que le decía a la gente, a los detectives independientes les decía que Rudy se había ido por voluntad propia y que, de hecho, había dejado una carta. Dicha carta estaba escrita en cursiva y la letra era muy diferente a la que solía verse en el resto de escritos hechos por Rudy. Obviamente, todo esto se vuelve aún más sospechoso si consideramos que esta carta ella nunca se la dio a la policía. Otra cosa curiosa que ocurrió es que al momento de investigar el supuesto lugar donde Rudy había desaparecido, se encontró una mochila con un inhalador dentro. Jane inmediatamente dijo que esas cosas le pertenecían a Rudy, pero no hay registros de que él haya tenido realmente asma. Y encima, dentro de la mochila había cosas de otro chico, incluso tareas con otro nombre. Así que era más que obvio que nada de eso era de él. Con el tiempo, los periodistas e investigadores privados se fueron dando cuenta de que Janey estaba muy preocupada por la imagen de ella que el mundo podía llegar a ver. Y que se había creado varios perfiles falsos para que le contestaran en las publicaciones que hacía. Antes de que Rudy apareciera, su madre dijo que le habían robado el auto, pero que no sabía quién podría haber sido. Resulta que después el vehículo apareció chocado y luego Rudy se encontraba, de repente, frente a la iglesia, malherido. Así que se concluyó que había decidido huir, tomó el auto y luego lo chocó. La verdad es que desde la primera noticia de lo que pasó con Rudy, mi impresión acerca del trabajo de la policía fue rara. Apenas ocurrió, se dijo que lo entrevistaron y lo dejaron ir con su familia, incluyendo a su madre. Además, comunicaron que seguirían investigando respecto del testimonio de Rudy. Quizá fue la prensa o algún periodista que lo escribió de cierta forma, pero la impresión que me daba es que los detectives no le habían creído. Y sigo pensando lo mismo cada vez que leo algo nuevo al respecto. No sé qué pensarán ustedes o si habrán estado leyendo noticias, pero sinceramente creo que la policía no confía en lo que dice Rudy. Pero tendremos que ver entonces en qué resulta toda la investigación, porque estuvieron 8 años buscándolo. Lo raro de esto en realidad, de lo que no hay mucha información y que ustedes deben estar pensando, es qué investigación se hizo si ni siquiera le preguntaron a los vecinos. Los vecinos decían que habían visto a Rudy. Si más de un vecino dice eso, probablemente esté en la casa. Nunca lo buscaron ahí, no se preguntaron nada, en dónde lo estaban buscando. Todavía esa información no está del todo clara, probablemente porque se están ocultando algunas cosas para poder investigar. Pero estaría excelente que alguien lo respondiera por fin, porque no se entiende qué investigación hubo durante 8 años si los vecinos decían que estaba ahí. Obviamente la policía estaba buscando a este chico con otro nombre. Aún así, con la descripción debería haber sido suficiente como para que los vecinos y la policía se entendieran. Pero bueno, supongo que esto tendrá respuesta en un futuro, así que lo seguiré informando con respecto a eso. Todo esto es muy reciente y aún falta bastante información como para considerar el caso resuelto o terminado. Pero por ahora, esto es todo lo que tenemos. Apenas haya nueva información, voy a estar comunicándola por Instagram, así que si quieren seguirme ahí, pueden. El link está abajo en la descripción de este video y en todos los videos. Aparte de eso, no tengo mucho más para decir, así que hasta acá llegamos con el video. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Adiós.